Tuve algunas dificultades aquí en mi país y realmente se me abrió esta puerta, Dios me la abrió, cerró una nueva etapa porque tuve muchas competencias a nivel nacional y solamente tuve una competencia internacional. Siempre fui medallista nacional y en el 2017 tuve el Panamericano Junior en Victoria, Canadá. Fui campeona Panamericana, quedé en primer lugar en plataforma a 10 metros, pero era una categoría Junior. Entonces, en el 2021 también tenía otro campeonato Panamericano Junior en Cali, pero había quedado en segundo lugar. Entonces, solamente creo que al primer lugar se le iba a brindar el apoyo económico y como te digo, durante toda mi trayectoria deportiva que estuve en Monterrey y representando a México, sí me apoyaron económicamente, sí tuve apoyo. Solamente que ya en el 2021, pues, como te comento, a lo mejor nada más el apoyo era para el primer lugar. Y preferí que en un futuro, pues, a lo mejor no me llegara a pasar eso. Preferí mejor optar por la opción de representar a República Dominicana. Y como te digo, se cerró una etapa y fue el comienzo de otra muy bonita. Mi mamá sube muchas fotos mías en redes sociales. La persona que se contactó con ella fue Frandiel Gómez y, pues, vio el talento que yo tengo. Entonces, él estaba en busca de mujeres para que representaran al país porque Dominicana en ese tiempo no tenía mujeres. Actualmente, pues, ya cuenta con cuatro mujeres, si mal no recuerdo, y ya está creciendo el equipo como tal. Entonces, se contactó con ella. Yo era menor de edad, a los 18 años los terminé de cumplir y ya, pues, yo tuve que ir a República Dominicana. Pero fue una decisión muy difícil realmente porque yo aún, pues, había terminado de cumplir mis 18 años de mayoría de edad y, pues, no conocía a nadie. No conocía ni al presidente de la federación, Ramos Tavares, ni a Frandiel Gómez, a nadie. Entonces, fue una incertidumbre el hecho de haberme ido, pero siempre tuve la fe y Dios fue conmigo y en todo momento. Y, pues, nada, así se dieron las cosas.